Y es que el comercio está siendo el gran protagonista en cuanto a noticias en el día de hoy, al margen de esa noticia ya nombrada y mencionada de Adis Begabaja. Y es que también esta mañana el concejal de comercio, Manuel Gallud, en colaboración o también acompañado, vamos a decirlo así, de representantes de la Asociación de Comerciantes del municipio de Orihuela, ACMO, ha presentado una campaña de dinamización que tiene como principal eje el Pacto de Teodomiro. El concejal de comercio, Manuel Gallud, ha presentado junto a Trino Belmar, representante de la Asociación de Comerciantes del municipio de Orihuela, la campaña dinamizadora, el Pacto de Teodomiro, así se llama. Según ha explicado Gallud, esta actividad es una campaña más de todas las que se hacen para dinamizar el comercio y fidelizar a los clientes de los establecimientos oriolanos. De este modo, los comerciantes repartirán entre los escolares del municipio una cartilla que deberán rellenar con la palabra secreta. Para formar la palabra, los niños deberán encontrar las ocho letras que hay en otros tantos establecimientos de los 160 que participan en la campaña. Una vez cumplimentada y sellada por dos comercios distintos, la papeleta deberá depositarse en el vivero de empresas de la Cámara de Comercio para poder entrar en el sorteo de una videoconsola PlayStation. También aquellos consumidores que realicen una compra por valor igual o superior a 15 euros obtendrán un boleto para el sorteo de un televisor de 32 pulgadas y una bicicleta. El concejal ha explicado que la campaña se desarrollará entre el 3 y el 4 de junio y el sorteo de los premios se realizará el 25 de ese mes de junio en el ayuntamiento. Esta campaña se va a escenificar alrededor del pacto de Teodomiro, que cumple el 1300 aniversario. Se va a hacer una escenificación en los colegios de primaria con unos actores en los cuales se repartirá a los niños esta cartilla, que tendrá que ir rellenada por los padres o tutores, con los datos, y con ellas tendrán que los niños con sus padres encontrar en diversos comercios, de los 160 comercios que van a participar en esta campaña en el casco urbano, insisto, gracias también a la colaboración de ACMO, van a participar 160 comercios, tendrán que encontrar en ocho de ellos una letra numerada del 1 al 8 que reúne la palabra del cargo que ocupaba Teodomiro dentro de las tropas de los reyes visigotos de aquella época. Bien, en esos ocho comercios donde estarán las ocho letras tendrán que encontrar los niños y en dos de ellos tendrán que sellarle esta cartilla, tendrán que obtener el sello de dos de los comercios y rellenar las ocho letras. Depositarla en una urna que habrá en el vivero, participarán en el sorteo de una PlayStation. Y de todos los 160 comercios que participan en la campaña, como en las otras campañas que ya hemos llevado adelante, por una compra de 15 euros o superior recibirán un ticket numerado y participarán en el sorteo, como ha dicho Trino, de dos premios que serán una televisión de plasma de 32 pulgadas y una bicicleta. Es una campaña que nos hace mucha ilusión hacerla conjuntamente para, como digo, promocionar y desarrollar el comercio de la ciudad de Orihuela. Por su parte, Trino Belmar ha detallado que esta campaña se suma a las conmemoraciones del 13º centenario del Pacto de Tudemir. Esta campaña también incluye representaciones teatrales del Pacto de Tudemir en los colegios de Orihuela, donde se distribuirán las cartillas para participar en el sorteo de la PlayStation. Por último, el representante de la ACMO ha agradecido su colaboración a la Cámara de Comercio y al Ayuntamiento en la organización de esta actividad propuesta por la asociación de la que forma parte a la Mesa de Comercio. La campaña consiste en dos acciones principales encaminadas a dos públicos diferentes. Por un lado, el trabajo con los niños para la difusión del Pacto de Tudemir, con las representaciones teatrales que se van a hacer en los diversos centros escolares. Y en que Tudemir y al LASI invitarán a los niños a buscar qué cargo tenía de Tudemir, uniendo las letras que encontrarán en los comercios de la ciudad. Aquellos niños que consigan descifrar la palabra, introduciendo la boleta en la urna que encontrarán instalada en el micro de la Cámara de Comercio, podrán optar para conseguir una PlayStation. Por otro lado, durante este mes, en el comercio de Orihuela, se entregarán a los clientes unos tickets para el sorteo que se realizará de una televisión y una bici. Yo siempre animo a la ciudadanía general de Orihuela y a la Vega Baja en concreto que se animen a comprar en el comercio de la ciudad, porque gracias al comercio de la ciudad la ciudad crece y la gente tiene ocio, tiene disfrute y hay movimiento en las calles. Es muy importante el comercio de la ciudad porque la ciudad hace comercio y el comercio hace ciudad. Gracias. 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 Gracias.